buenas tardes rocio días con ustedes en el segmento vía tecnológica de ventana de noticias en esta ocasión echaremos un vistazo a lo nuevo que ofrece microsoft en su línea surface a la cual se le añadieron en esta semana una nueva tableta una nueva laptop y un pan de audífonos antes de continuar debo de hacer un comentario y es que en octubre del año pasado ejecutivos de la compañía anunciaron la posibilidad de sacar para finales de este 2020 una serie de productos con pantalla dual con la finalidad de ofrecer una alternativa al tema de pantallas flexibles que compañías como samsung y huawei han estado impulsando estos eran el smartphone surface duo y la tableta surface neo estos planes han sido pospuestos por kobe 19 y por la necesidad que hay de enfocarse en lo que ya existe para poder satisfacer las necesidades actuales hablemos entonces de lo que se lanzó en esta semana empezando por la tableta surface go 2 este equipo ofrece ahora una pantalla de 10.5 pulgadas con resolución de 1920 x 1280 píxeles estrena diseño de botes más delgados y ofrece mejoras en cámara y micrófono en su versión básica viene con 4 gigabytes de memoria ram 64 gb de almacenamiento emmc y pentium gold su precio es 399 dólares y en su configuración más alta vale 629 dólares vamos ahora con surface book 3 este equipo está disponible en los mismos tamaños de 13.5 y 15 pulgadas pero ahora está impulsado por procesadores intel de décima generación y ofrece una opción de procesamiento de gráficos a través de envidia geforce gtx 1650 max q esto está orientado a profesionales al tratarse de una laptop el precio es considerablemente más alto que surface go 2 y tenemos que en el caso del modelo básico de 13.5 pulgadas los precios inician en 1599 dólares mientras que en el caso del modelo de 15 pulgadas los precios arrancan en 2299 dólares en cuanto a los audífonos empecemos con surface headphones 2 estos son auriculares tradicionales de los que se usan sobre la cabeza y en esta ocasión ofrecen hasta 20 horas de uso continuo 13 niveles de cancelación de ruido micrófono dual y la posibilidad de aparearlo con equipos surface estarán disponibles a partir del 12 de mayo a un precio de 249 dólares con 99 centavos por último tenemos surface earbuds como pueden ver en la imagen se trata de un diseño que está destinado a competir directamente con los airpods de apple y los galaxy buds de samsung es un modelo que se utiliza directamente en los oídos y que ofrecen muchas novedades entre ellas control de gestos de tacto y también de voz hay una integración con office 365 y hay opciones de dictado para las aplicaciones de esta suite entre ellas word power point y otras que son muy conocidas en el caso de power point hay incluso una funcionalidad que permite traducir las presentaciones en hasta 60 idiomas los surface earbuds también estarán disponibles a partir del 12 de mayo y su precio será de 199 dólares con 99 centavos ya con esto terminado les dejo ahora con el resto de ventana de noticias y nos vemos la próxima semana